chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un moto sé que aparece este error continuamente nos aparece un mensaje de que las aplicaciones están fallando y bueno pues vamos a repararlo comenzamos para este procedimiento los archivos se los voy a dejar en la descripción del vídeo van a descargar el flash tool y la rom del dispositivo el cliente ya lo intentó formatear ya le hizo de todo y no se le quita los mensajes de error entonces vamos a flachar el dispositivo yo voy a poner la rom en otra carpeta porque se me va a revolver todo con los archivos que tengo del flash tool entonces vamos a pasarlo a otra carpeta hay que extraerlo también este ya que lo hayamos extraído nos vamos a la carpeta del flash tool esta la podemos cerrar vamos a el que dice flash tool este de aquí le damos doble clic le damos aquí en ejecutar y esperamos a que se abra le damos aquí que ok en el primer botón vamos a seleccionar el que dice de a cw sec 6737 vamos a seleccionar ese o le damos en abrir y en el segundo botón el que dice es cáter vamos a buscar donde ustedes hayan extraído en la rom yo por ejemplo lo puse en otra carpeta para que no se me revolvieran ahí y vamos a seleccionar el que diga es cáter lo seleccionamos y esperamos a que se cargue la rom en el programa se puede tardar unos minutos yo le puse aquí en velocidad rápida ya que se haya cargado te va a aparecer de esta forma vamos a despalomear el que dice pero la ver y después le vamos a dar al botón que dice download ahora toca conectar el dispositivo el dispositivo sin batería vamos a conectar el cable y vamos a introducir la batería y el programa nos lo va a leer en la parte de abajo yo como quiera te voy a dejar los drivers si es que no los tienes para equipos mtk te voy a dejar los drivers en la descripción del vídeo y también tengo vídeo para mostrarte cómo instalar los drivers si es que no los tienes instalados también recomendable que en este momento el proceso de flasheo no lo vayas a detener por ningún motivo no vayas a desconectar el dispositivo o ponlo en algún lugar donde no se te vaya a mover porque es muy importante que no interrumpas el flasheo del dispositivo se te puede dañar y bueno ya está a punto de terminar ya te va a aparecer la ruedita verde con la flechita en blanco y ya lo único que toca es encender el dispositivo cuando lo desconectes quita y vuelve a poner la batería y ahora si encendemos el equipo hay que esperar un momento a que termine de encender pero ya no debe marcarte ningún error de aplicaciones y bueno como pueden ver el teléfono ya no nos marca ningún error hay que seguir con la configuración inicial del dispositivo y bueno pues espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que es un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego